Las mujeres votan más hombres. Claro, siempre es sabido. Por eso los realities en general los ganan los varones. Las que votan son las mujeres y entonces por eso seguramente en esa diferencia ganó el Cone frente a Cone. Igual muy chiquita la diferencia. También fue muy jugado. No pensé que se quedaba Cotty. Yo quería que se quedara Cotty. Cotty tiene un fandom muy activo en las redes pero que en las redes daba Cotty como ganadora. Y la verdad que sorprendió este batacazo del Cone. No, pero todo el fandom de Charlotte Canigia fue contra Cotty. Fue claro. Lo tenemos a los chicos ahí. Lo tengo, el ganador de la noche. Fuerte el aplauso para el Cone que está con Gonza. Bienvenido Cone. Ganador. Acá va a terminar. Acá va a terminar el ensayo. Está con nosotros muy felices. Uy, estamos muy felices. Me imagino. Aparte pasamos dos días de estrés terribles. Terribles, terribles. Estamos muy contentos, muy felices. Claro, porque aparte es como que el público te elija. Es como, viste, te da esta energía que necesitas para terminar, ¿no? Es que es un impulso enorme. Me pasó con Maxi de la Cruz también. Si bien con Maxi teníamos miedo, pero no el miedo que tuvimos anoche, pero también la cuestión de transpirar y todo. Y después la relajación de decir, bueno, el voto de confianza de la gente está, es muy lindo, es muy hermoso. Sí, pero también me parece, Cone, que se mezclan un montón de situaciones. Porque no solamente compiten como participantes, sino que acá hubo una historia de amor. Pasada. Sí, total. Y más de todo, también por todo lo que pasó. Entonces son un montón de cosas, ¿no? Total, total. Por todo lo que pasó, por lo que significaba también. A ver, si anoche me iba, yo creo que hoy hubiese sido otro el día, otro la energía. Claro. Y por todo lo que conllevó la relación también. Lo que pasó en el piso, cómo se desenvolvió. Claro, tal cual. Las peleas y todo lo demás. Bueno, por eso me parece que el saludo de ustedes fue como frío. Fue como un saludo bueno, pero fue distante. No fue un saludo cálido, afectuoso. Mirá, te voy a decir una cosa. Anoche, Flor, hay una cosa que me pasa a mí que no mido cuando tengo una emoción. Anoche me dice Martina, pelotudo, dice, yo no te abrazo más. Dice, siempre que ganamos algo, te abrazo y vos nada. El impulso en el momento de la inercia y todo lo demás, salgo corriendo, si te saludo, a lo mejor te saludo así nomás. Pero tenía un momento de emoción anoche. El pico de recién antes de salir al aire que fue, Cone. Basta, Cone, basta. De amistad también. Lo vimos todo. Dale, dale, dale. Yo soy re amiga de los chicos cuando me... Me están dando avisando. Capame, Tauro. Claro. No estaban las cámaras enfocando y estaban chacando. Pero ¿por qué no quieren blanquear? No, de amistad. Estamos jugando. Sos trucho. La que no quiere blanquear es Martina. No hay nada que blanquear. La que no quiere blanquear es ella. No hay nada que blanquear. Vos estás insistiendo y ella no quiere. Pero ¿cuánto hace que se dan picos así de amistad? Es que todos tus compañeros son los que están saliendo. Yo te voy a decir una cosa, Cone. Porque acá estos dos chicos que tengo compañeros míos... No pueden creer. ¿Quién es? No pueden creer vos. Vos sos el que siempre dice... No entiendo el conejo. No, este dice que no lo quiere. Ah, vos nunca dijiste que no lo quiere. No, no dijo que no lo quiere. Dijo no entiendo el conejo cómo sigue. Porque no baila, no baila, no baila. No, pará, Tauro, vamos a decirlo bien. Lo que yo digo... Pero ¿quién dijo eso? Guido Sáfora. ¿Quién dijo eso? No, pero yo dije otra cosa. Y bueno, por eso entendieron tanto el juego y estaba fuera, Guido. Por eso sabía. Por eso se fue. Es la típica. Los cortos responden así, es la típica. No, pero se calienta. No, porque es la típica. Yo lo que dije... Bueno, seguí mirándolo por tele. No, 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 no te miro a vos. Yo lo que dije es otra cosa. Dije que sos el único participante, para que se entienda bien y lo escuches, y no ataques sin entender nada, que fuiste el único participante... No te taqué, boludo, si no es que estoy con una sorpresa. Y me estáis mirando que lo miro por tele, rey. Estás atacando y no sabes lo que dije. Rey. Lo que dije es que sos el único participante que no evolucionó en la danza. Me parece que es el único que se quedó estancado, que no es que baila mal, que no evolucionó en la danza. Pero vos dijiste que no es dando dos veces. Vos dijiste que no se entendía. A ver, lo quiero escuchar a la cosa. ¿Por eso? Igual, igual. No, no bailo, no bailo. Un amigo es así. Eso es cierto, no bailo, no bailo. Pero bueno, algo de evolución de... Chicos, la mole mole no bailaba. O con la gente... Esa polémica, por favor. Claro, hay algo que le está dando al certamen. Pero es por eso. A ver, uno tiene que primero trabajar para la gente, que es la que realmente es su voto, y también para el reality. Después el baile también hay que laburar, pero creo que pasa en un tercer plano. Lo entendiste y sos finalista, está perfecto. Yo digo lo que yo veo como bailarín. Pero aparte, perdón. ¿Quién bailarín? Bueno, pero no es un certamen de bailarín. Lo que me faltaba, otro piquín tengo ahora. Pone como bailarín. ¿Ahora entendés por qué estabas afuera y dos afuera? Pero pará, escúchame. Vos te ves ganador. Vos te ves ganador. ¿O no? Ya a esta altura. No, no, no. Ojalá que no vayan. No, yo, mirá, yo, no, no, ganador no, es muchísimo. Hasta no hay gente de grosa, pero que tiene apoyo de la gente también. Hay gente que tiene apoyo también. A la parte de llegar a la final, un mediático y una virtuosa, está por un lado, ya sabemos, Lourdes, Noelia, Tully, y por el otro lado, Brian Sarmiento, Martín Salgue. No sé si llegan, porque si no fueron al teléfono, tío, hay que ver. No, pero lo que digo es que sus competidores son el Cone, Yello, Martín Salgue y Brian Sarmiento. Claro, es el grupo de los cuatro varones que ninguno es de los grandes artistas. Claro. Te ves en ese grupo, entre esos cuatro, incluyéndote. Y él es fuerte en teléfono. ¿Cómo te ves? Son los cuatro sinvergüenza. Versus Yello, versus Martín y versus Brian. Brian. ¿Con quién me tengo fe y con quién no? Sí. Y capaz que la puede pelear un poco más con Martín. Con Yello, muy difícil. Con Brian también. Tienen mucho aguante la gente. Y aparte que, no sé, bueno. Sí, pero no sabés porque no fueron al teléfono. Bailan bien. Bueno, vos pensabas que quedabas afuera con Coti. Y mirá, seguís en el certamen. Y la verdad que sí. Tapoya te estaba despidiendo el otro día. Claro. Sí, sí, sí. Ya me había despedido, de hecho. ¿Disfrutaste haberle ganado a Coti? Bueno, no sé, no sé. A pesar de que tuviste lo tuyo con Coti cuando la perseguías. Para mí eso tendría que haber, te lo digo, sinceramente. Me hubiese gustado que se quedara Coti. Me parece que es mucho más funcional al show que vos. Ay, qué mala. Entiendo igual que te eligió la gente y está perfecto y te felicito. Pero digo, en el fondo de tu corazón, ¿lo disfrutaste? No, disfruto gente como vos que vea que sigo yo. Qué sé yo. No, después uno confía en su equipo y sigue. Yo estoy contento. Cone, vino con la puerta. Pero déjame contestar. Te despertaste, Cone. No te enojes, Cone. Conta un chiste. Pero le están diciendo eso. Que no lo creen. Que se vaya. No, no, no. Pero Cone, no te enojes de querer recibir... No, pero no te enojes porque también tenés que aceptar... ¡Cálmate! Claro, tenés que aceptar opiniones diversas. Lo que digo es que Coti, desde el stream y en la pista y la pelea, creo que le jugó en contra lo de Charlotte. Si no hubiese pasado lo de Charlotte, tal vez se hubiese quedado Coti. Más allá de que vos, sos buenísimo. ¿Puedo contestar o no? Sí, por favor. Habla, habla. Ah, este... Pero estoy aceptando tu opinión, ¿no? No lo estoy tomando bien. De hecho, te estoy contestando con una sonrisa, no me enojo. Te digo que yo no disfruté de haber sacado Coti. Yo disfruté de que hubo una participante menos y disfruto de que gente como vos que no me quiere en el certamen esté disfrutando de que siga en el certamen. Pero te lo contesto de la mejor forma. No dije eso. Y mirá cómo estoy, con una sonrisa. ¿Y por qué te quedaste? Obvio. Infante. Obvio. Escúchame, ¿y con Brian Sarmiento? ¿Cómo estás? ¿Enojado como estabas ayer? Mal. Ah, mal. Sí, sigo enojado, obviamente. ¿Por qué? Porque falluto. ¿Por qué es falso? Mirá, tengo dos, no, tengo dos posiciones, dos cosas en la casa desencontradas, que una es que entiendo, porque juego. Sí. Pero el diablo es el código siempre, Brian. Está todo, pero bueno, ahí viene también en que yo estaba, antes que saliéramos a la votación, reventándome la cabeza, yo, él y Yello, para ver a quién votamos para que Brian tuviera una placa que se pudiese salvar, que lo pudiera sacar el jurado. Y cuando entramos a la pista, digo, bueno, ahora es el momento en el que él me pueda sacar de una placa que yo, sinceramente, creí que me iba a la mierda. ¿Y te salió? ¿Y te votó? Y me votó. Cuando me votó, digo, ahí está. Después se fue la... ¡Un traidor! Ahí está. Fajuta yo. Fajuta vos, que te contiste vos, está. Claro. Ahí se equivocó, Brian. Salve... Salve... Es Jaime, el abuelito y la cabita junta. Sí, ahí se equivocó. Ah, pero aparte...